¿Y este es dulce o es picante? Dulce Si no, ¿cómo? No me va a picar, ¿no? Levemente Es masánichu, vamos a arrancarse ¡No se volaste, señor José! ¿Páprica o pimentón rojo? ¿Pimentón rojo o páprica? He ahí el dilema Y sí, hoy vamos a hablar de la páprica ¿Dónde? ¡En agricultores! Sobre los usos del páprica Atar los lápiz labiales Ahí no les pica cuando se ponen el lápiz labial Yo lo uso en la pizza, que re hijo Una hectárea me basta Dependemos también del mercado internacional Se van pagando a tres dólares y medio Hacemos buen promedio de producción Estamos en un cultivo de páprica Y quería preguntarte en qué zona estamos Estamos ahorita acá en el distrito de Majes Páprica o pimentón rojo Agricultores llegó hasta el Pedregal Capital del distrito de Majes en Arequipa A mil cuatrocientos diez metros sobre el nivel del mar Perfecto para el cultivo de páprica Las principales zonas de producción en el Perú son Arequipa, Ica, Lima, Ancash, Lambayeque y Piura Si me puedes comentar un poco más sobre los usos del páprica Yo lo uso en la pizza, que re hijo Nosotros tenemos acá una molienda también para mesa Se utiliza para los colorantes de la cocina, ¿no? Normalmente para la cocina Y también hay colorantes para diferentes insumos Hasta los lápices labiales, también lo usan y también para perfumes ¿Y no les pica cuando se ponen el lápiz labial? El negocio de la páprica es de exportación Ocupando el puesto 11 entre los productos agrícolas más exportados por el Perú ¿Y dónde se exporta la páprica? Bueno, tenemos cadenas para España, toda la parte de Europa Y también la cadena de Chile y México, ¿no? Que son muy aceptables estas bondades que tiene la exportación Desde el momento que se siembra hasta que sale el fruto Demora un promedio de seis a siete meses Es uno de los cultivos con el proceso más rápido entre la siembra y la cosecha ¿Y en qué etapa está este cultivo? Ya, este estado, ahorita fenológico del cultivo Tenemos un mes y medio El cultivo de páprica Es un cultivo níbrido De trasplante, tenemos un mes y medio Y vean ya el estado fenológico Ya tuvo su prendimiento Y además ya está tratando de botonear el cultivo, ¿no? Quiere decir que esto en plantín ya vino de dos meses Y con este ya son meses ya serían tres y medio Claro, tres y medio ¿Y más o menos dura seis meses el tiempo de maduración? Claro, y ya seis meses Aparte son dos meses en el vivero y cuatro meses en el campo Total seis meses Desde la siembra a la cosecha, ¿cuánto tiempo más o menos es? Son seis meses Si nosotros hacemos la metodología de siembra directa Nos demora siete meses En cambio en el plantín son seis meses que saca la cosecha, ¿no? Y se lleva al secado Luego del secado se procesa y se empaca y se distribuye Usted dijo que está botoneando Pero la verdad que no veo ningún botón por ahí El botón es ya cuando inicia unas pequeñas flores Y le decimos eso, ¿no? Ese es un inicio que ya, como son híbridos Son precoces y rápidos de producir Si estás por sacar tu FP, vender tus joyas O tienes un dinero extra y quieres meterte en el negocio de la páprica Esto debes de saber Si quiero comenzar en el cultivo de páprica ¿Una hectárea me basta? Lo importante es que el costo también es elevado, ¿no? Nosotros acá estamos haciendo el costo de 12 mil dólares por hectárea Para instalar este cultivo Y tenemos que tener una producción, si quiera, un promedio de 8 mil kilobro hectárea, ¿no? 8 mil Dependemos también del mercado internacional La impa se va a pagar 3 dólares y medio Muy buen precio ha estado Hasta casi 4 Y eso es favorable para el costo, ¿no? Si estamos 8 mil, hagamos buen promedio de producción ¡Está en platita! ¡Flatita! Esto está listo para cosechar ¿Y saben cómo he llegado hasta aquí? 100 mil 200 de Mitsubishi, pues Gracias, Mitsubishi Ya estamos en fruto ya cuajado Ya casi a un 70% Porque falta un 30% Ahí el estado fenológico ya está en desarrollo Y entonces ahorita estamos en el estado fenológico de 4 meses Sin embargo, todo cultivo tiene riesgos Por eso es mejor prevenir que lamentar Le afecta a la mosquita blanca, ¿no? Sí, todas las plagas que tiene Sí, la mosca blanca, la bruseliana Tienen bastantes vectores de virus también Y hay que estar controlando eso constantemente Preveniendo, ¿no? Porque imagínate una planta que esté con vectores de virus Se contagia a todo el campo Y eso es un pérdido económico ¿Cuáles son las enfermedades más comunes de la páprica? Lo que tenemos más fuerte es la botritis En estado de fenología de floración Y en estado de desarrollo constantemente de saloivio Botritis es cuando la flor se cae Un ejemplo, este acá, ¿eh? Estas flores que están acá, que no han cuajado Estos son botritis en la florección Aborta la flor por la alta humedad que hay Quiero saber cuál es el clima perfecto para la páprica La temperatura que tiene este cultivo es una solanácea Tiene de 18 a 23 grados Porque si tenemos temperaturas de 18 a abajo Vamos a tener poco rendimiento Y no va a haber buen desarrollo tampoco en la planta ¿Y en qué épocas más o menos se siembra la páprica? Bueno, acá en la zona del sitio de Majes Hacemos la siembra a partir de agosto Hasta el mes de febrero Hasta este mes que estamos culminando Entonces podemos decir que solo hay una cosecha al año Sí, correctamente No podemos sembrar desde agosto Esto puede sembrar otra en octubre Puedo sembrar en diciembre Otra puede sembrar en febrero En escala Pero puedo hacerlo así en diferentes campos Yo he escuchado pan francés Pan de molde Pero pan de aking ¿Cómo es eso? Es una variedad de páprica Por el formato Vamos a arrancar Si no se va a hacer molestar el mundo José No se moleste, señor José En aprimo Generalmente el formato de pan de aking Este formato El hombro es más ancho Y más largo, más liso Que un Infinity King normalmente Por eso es que trabajamos con el pan de aking Porque es más atractivo para el mercado exterior ¿Y el Infinity King qué es? Tanto el Infinity King como el pan de aking Son variedades en king Que son formatos largos Pero la pandia es un mejoramiento Que han trabajado la empresa de parmes Que contamos con un producto largo, liso Y el hombro es más ancho ¿Y este es dulce o es picante? Son dulces ¿Dulces? Sí Que bueno, o sea, si lo como no me va a picar, ¿no? Levemente, no le va a picar Espérate, espérate Dile, yo creo que esto va como tu sonrisa O sea, de un bocado me cago esto ¿Y qué variedades de páprica hay? Acá en la zona de Majes Generalmente producimos el Infinity King Las pandias Que son más comerciales O sea, los reyes Exactamente Yo me apellido Reyes, así que esto es mío ¿Cómo consigo un plantín o una semilla? De un páprica De páprica, pues mío Si no llegas a la casa con un plantín o con semillas, te regreso El detalle es que no es temporada ahora para plantines El páprica se adapta a cualquier suelo Pero de preferencia, trabajamos con texturas franco arenosos De manera que nos permitan uniformizar el riego Retener la humedad Manejar mejor los tiempos de riego Y la absorción de los nutrientes, ¿no? ¿Y alguien que vive, por ejemplo, en un departamento ¿Puede sembrar su maceta así de páprica o no? Sí, sí lo puede sembrar Siempre y cuando considerando que el páprica es de altas temperaturas Considerando las temperaturas altas que requiere el cultivo Hay que tratar de exponerlos al calor, a la temperatura salta Entonces no puede estar en sombra No puede estar en sombra Muchachos, ¿están listos para comenzar la jornada o no? ¡Sí! Pero ya salió el sol, así que hay que protegernos un poquito Con Adén Intense Protect Que te da hasta 8 horas de protección intensa Además sirve para cualquier tipo de piel Así que pónganse y protéjanse con Adén Gracias a Adén por siempre protegernos Sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien Oye, quería preguntarte un poco cómo son las jornadas Cómo ha ido la cosecha este año Este año estamos esperando que nos vaya muy bien Porque este año nos ha acompañado el clima Definitivamente nos va a ir mejor que en los años pasados Le decimos chalear la tierra Chalear la siembra para que haya una buena cosecha ¿Y cómo se chalea? Nos traemos nuestros vinos Nos servimos y les hacemos tomar a las señoras Para que tengan un cuerpo Siempre Prima, quiero saber un poco más del negocio ¿Es fácil conseguir compradores? ¿Es fácil venderlos? Lamentablemente el Páprica amerita un manejo bien riguroso Por ello es que ahora en la zona estamos trabajando por medio de articulación de cadenas Eso nos permite a nosotros llevar un control riguroso en cuanto a los residuos En cuanto a las calidades Por ende, las empresas exportadoras generalmente trabajan con esas empresas que hacen articulación de cadenas ¿Cuáles son los pros y los contras de producir Páprica? Bueno, el Páprica es un cultivo de exportación y es favorable A diferencia de otros cultivos tradicionales Nos permite contar con un precio estimado, atractivo Y tenemos la seguridad que al menos nuestro capital de trabajo y nuestra rentabilidad está asegurada A diferencia de otros cultivos tradicionales que no sabemos qué precios nos vamos a encontrar en el momento de las cosechas ¿Y el contra cómo sería? Por ejemplo, en esta zona tenemos presencia de algunas enfermedades que no se ha trabajado, no se ha investigado hasta sobre la virus Algunos beneficios de la Páprica son que combate el envejecimiento prematuro y el estrés Además te ayuda a dormir mejor y te da más energía Y por último, a toda la gente que le gusta el gym es un quemador de grasa natural Así que tomen nota Este Páprica que ven aquí tiene más o menos 3 meses Pero estos de aquí ya tienen 4 meses y están listos para el proceso de secado Así que vamos para ver el siguiente proceso ¡Chau! No quiero seguir el recorrido sin antes decirles que tienen que ver el programa Agricultores Comiendo un rico pollo a la brasa Y qué mejor que de las canastas Así que ya lo saben, vayan a las canastas Quiero contarles un secretito Miren, este lado de aquí está plantado por medio de plantillas Mientras que este lado de aquí está plantado por semillas Ambos tienen la misma edad Pero miren, la diferencia de tamaño es bastante grande Hoy hemos aprendido muchísimo sobre la páprica Pero no me puedo ir sin antes darle una probadita ¿Dulio, me pica? Ah, te engañé Es dulce Nos vemos en el próximo capítulo de Agricultores Ahora sí tenemos que dejar el pedregal en Arequipa Para continuar con nuestro recorrido Esta vez ¿Dónde parará el Primo Duilio con Agricultores? No se pierdan el próximo programa Viernes a las 4 de la tarde A través de sus redes sociales